Sabes que fui pa' tu vida una luz en el cielo Rescaté tu amor cuando estaba en el suelo Llorando perdido por un mal querer Y ahora Después que cubrí con mi luz a tu sombra Te marchas dejando incompleta mi historia Sé que sin ti me voy a enloquecer Qué falso tú, qué ilusa yo Si yo me pintaba en tu vida por siempre Que ya no es tu amor más allá de la muerte Que yo sería eterna en tu corazón Y sin explicarme me das la derrota Detrás de este adiós que me humilla y destroza Sin una palabra de fe en mi oración Qué falso tú, qué tonto tú, qué ilusa yo ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? Si no hay motivo Si no hay razón ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? Si eras mi vida No, no entiendo aún no Sabes Que Dios me miró batallando el camino Y que junto a ti dibujé mi destino Para que tan solo me digas adiós Y ahora Después que me supe enfrentar contra el mundo Sumergues mi vida en un no tan rotundo Y sin regalarme ni una explicación Qué tonto tú Qué ilusa yo Si yo me he pintado en tu vida por siempre Que ya no es tu amor más allá de la muerte Que yo sería eterna en tu corazón Y sin explicarme me das la derrota Detrás de este adiós que me humilla y destroza Sin una palabra de fe en mi oración Qué tonto tú Qué tonto tú Qué falso tú Qué ilusa yo ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? Si no hay motivo Si no hay razón ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? Si eres mi vida No entiendo No 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 Gracias.